Bienvenidos a Dranel Games al reto Pokémon Desafío de los Líderes. Esta vez, 8 miembros y suscriptores del canal se han convertido en líderes de gimnasio y yo tendré el reto de derrotarles para conseguir su medalla y acceder a la Liga Pokémon. ¡Caran... no, 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 no! Vale, hemos perdido a Mirairo. ¿Caran Antoña? Cerro Paladín, cae eliminado. Pulp y Cris y que lo resiste. ¿Caran Antoña? No, ¿qué le pasa a ese Minitou? Por Dios. ¿Qué le pasa a ese Minitou? Se ha llevado a 3 de mis Pokés. Brillo Mágico hay que resistir. Excepta el Caedil, no me lo creo. ¡No, no! Se acabó. No va a resistir, ¿verdad? No, no resiste. Ahora sí. Enhorabuena. Alex, líder de gimnasio tipo fantasma. No te he podido ganar. Así que te pediré la revancha muy pronto. Y nos enfrentamos al líder de gimnasio de tipo fantasma, Alex. Aquí estamos de nuevo en una revancha para conseguir la medalla de tipo fantasma. Y Alex me saca espíritu, mi Drifling. Nosotros empezamos con Riolu y Charizard. Y esta vez, Alex, voy a ganar. Vamos a empezar con Riolu. Y a soleado invocamos el sol para fortalecer a Charizard. Y con Charizard vamos a hacer Onda Ignea, un ataque doble y muy potente gracias al sol. Y a soleado de Riolu, nuestro Pokémon Mágico. Charizard, Onda Ignea. Espíritu me evita el ataque. Y Drifling también. No, no, no. ¿Esto qué es? Drifling sustituto. Venga, ha fallado los dos ataques. No me lo creo. Y mofa. Hemos empezado súper mal esta revancha contra el líder de gimnasio de tipo fantasma, Alex. Pero bueno, vamos a cambiar a Riolu porque está mofado. No puedo hacer nada con él. Y voy a sacar a Miraydon, mi dragón eléctrico. Y con Charizard vamos a seguir atacando con Onda Ignea porque estoy atrapado en Onda Ignea. Espero que ahora no falle. Riolu vuelve. Vamos a sacar nuestro dragón legendario, Miraydon. Vamos, Miraydon. Invoca el campo eléctrico. Esta vez hay que golpear. Tengo miedo que me haga algo a Miraydon. Sombra Bill. Espíritu. Vale, vale. No me ha hecho mucho daño. Onda Ignea. No falles. Vale, no falla. Te hace muchísimo daño a Espíritu. El sustituto de Drifling. Vale, ha desaparecido. Lo hemos derrotado. ¿Y Drifling qué hace? Reducción no. Oh, reducción. Esto es malo. Esto es malo porque aumenta la evasión y esto es muy malo. A ver, con Miraydon vamos a hacer volto cambio. Un ataque súper eficaz a Drifling. Y con Charizard seguimos con Onda Ignea. Es un ataque doble. Y si no falla, vamos a golpear muy fuerte. Tom Braville sigue atacando a Espíritu. Un golpe crítico. Ojito, ahora sí que me ha hecho daño. Onda Ignea. No, lo evita. Vale, Drifling me evita el ataque. Pero Espíritu es derrotado. Uno menos. Uno menos. Bueno, va. Hemos mejorado. Volto cambio. Vamos, Miraydon. No, no, no. Que no me haga reducción. Reducción. Me cago en todo. Me cago en todo. Aumenta más la evasión. Y ese globo va a ser un problema. Ese globo va a ser un problema. A ver qué me saca. El líder de tipo fantasma, Alex. Rastabot. Que esto es un melenaleteo. Ojito. 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 Aumenta su ataque especial. Vale, aquí tenemos un problemita. Pero vamos a hacer con Miraydon Tera. Vamos a ir con todo. Porque necesito golpear a ese melenas antes de que mate a Miraydon. Y con Charizard seguimos igual. Onda Ignea. Este foco resplandor tiene que golpear primero que acabar con melenas. Si no derroto a melenas voy a estar en graves problemas. Y el globo a ver si explota ya. Maldito globo. Un globo de la velocidad de la luz. Lo evita todo. Está loquísimo ese globo. Tira tipo eléctrico Miraydon. Onda Ignea. Golpea a los dos. Perfecto. Tome. Tome fastidies. Y el globo lo resiste. Va a recuperar. Gracias a la valla cidra. Imagino. Ahí está. Valla cidra. Recupera salud. Poco resplandor. Somos más rápidos. Perfecto. Miraydon golpea. Y ahí está. Golpe súper eficaz. Melenas debilitado. Dos pokés debilitados. Vamos bien. Vamos bien. Hemos remontado. Y reducción. No. Es que va a evitar todos los ataques. Ha hecho tres veces reducción. Charizard cada vez está más debilitado. Pero bueno. Me saca Gingar. Me saca Gingar. Vale. Gingar es rápido. Ojito. A ver. Con Miraydon. Necesito quitar a Miraydon del campo. Voy a hacer volto cambio. A ver. Difflim. Es que Difflim puede explotar. Pero bueno. Me la tengo que jugar. Y onda Ignea. Vamos allá. Truco. ¿Cómo que truco? ¿Qué truco es ese? ¿Qué truco es ese? Se encambia el objeto. Miraydon ha obtenido pañuel elección. Bueno. A ver. Está mal volto cambio. No. Levita. Levita. Venga Charizard. Vamos. Uh-huh. Ahí está Charizard. Por fin. El globo muerto. Por fin el globo muerto. No quito a Miraydon. Con volto cambio. También era peligroso. Porque si lo golpeaba podía explotar ese globo. Voy quitarle mitad de vida a Miraydon. Pero bueno. Y tan mal. Onda Ignea. Así que ha golpeado y me saca a mi Miku. El Pokémon que me arrasó. La última vez que me enfrenté al líder de gimnasio Alex. Pero esta vez. Vamos a atacar. Miraydon volto cambio. Y con Charizard. A ver. Con Charizard. Sigo atrapado. Tengo poca vida. A ver. Con Charizard no puedo atacar. Claro. Con Charizard no puedo atacar. Con Bradville. Estaba dudando. Porque no sé qué ha pasado. No me ha dejado seleccionar. Pero claro. Con Charizard no puedo atacar. Me ha hecho la maldición. Pero vuelto cambio. Vale. A ver. Charizard ha caído debilitado. Casi que mejor. Casi que mejor. Porque estaba maldito. Y en Garmin hizo la maldición. Así que estaba fastidiado. No podía atacar. Y vamos a sacar. A ver. Vamos a sacar el Teptile. Que el campo está activado. Pat. Activamos. El. Poder liviano. De Teptile. Ahora vamos a ser súper rápidos. Con la sombra. Hay que resistir ese ataque de Teptile. Madre mía. Madre mía. Hemos activado justo la habilidad de Teptile. Porque se ha ido el campo. Pues vamos a sacar a Miraydon otra vez. Encima tengo el pañuelo elección. Que me ha dado Gengar. Que bueno. No está mal. Miraydon es mucho más rápido. De lo que era. Y a ver. Vamos a hacer. Con Eceptile. Terremoto sería buen ataque. Pero no puedo hacer terremoto. Si. Oh. Eceptile matará. A Miraydon. Voy a hacer Hojaguda. A mi Mikyu. Y con Miraydon. Vamos a atacar. Hojaguda. Vamos ahí. No puede ser. Es Mikyu. Mucho cambio. Vamos. Vamos. Bueno. Vengar va a caer. A ver. Vengar va a caer. No recordaba si tenía mucha vida. Pero Vengar cae. Vamos a cambiar a Miraydon. Hemos invocado ya el campo. Y vamos a sacar a Ferro. Porque quiero mantener a Miraydon. El equipo. No quiero que muera. Que es peligroso. Ese Mikyu. Sacamos a Ferro Paladín. Así también se aprovecha. El campo eléctrico. Y tenemos a Eceptile. Tenemos a Ferro Paladín. Ese Mikyu. Que sigue con vida. Y a ver que me saca. Líder. Alex. Carantoña. No. Menos mal que he cambiado a Miraydon. Menos mal que he cambiado a Miraydon. Ferro Paladín cae de un golpe. Ferro Paladín ha caído de un golpe. A ver. Volvemos con Miraydon. Y me saca Giratina. Y me saca Giratina. Vale. Queda Mikyu. Y queda Giratina. No estamos mal. No estamos nada mal. Vale. Vamos. Con Eceptile. Oja Aguda. A Mimikyu. Que somos súper rápidos. Y Electro Derrape. Aunque es poco eficaz. Tenemos el campo eléctrico. Tenemos el Tera. Sombra Vil. Ojito. Vale. Vale. Resiste. Vale. Que ha resistido. Vale. Que ha resistido. Eceptile. Y Mimikyu. Se ha muerto el solo. Perfecto. Perfecto. Mimikyu. Se ha muerto el solo. Oja Aguda. Ahora Giratina. La verdad. Que no lo ha hecho prácticamente nada. Pero Electro Derrape. Vamos a confiar. Es poco eficaz. Pero vamos a confiar. Vamos Miraidon. Con todo tu poder. Y... Ojito. Ojito. Que golpe. Ojito. Que golpe. Golpe crítico. Ahí está Miraidon. Tierra Viva. Y resiste. Resistimos. Resistimos el ataque sobre eficaz. Y ahora está. Ya está. Esto ya está. Atacamos con el CT. El Ojo Aguda. Y atacamos con Miraidon. Electro Derrape. Somos más rápidos. Alex no se rinde. Hace Tera. Tera tipo fantasma. No lo sé. Ahí está. Tera tipo fantasma. Para potenciar los ataques de tipo fantasma. De Giratina. Va con todo. Pero somos más rápidos. Es que somos más rápidos. Es que Giratina se lleva un ojo aguda. Ahí está. Y derrotado. Derrotado. Conseguimos ganar la revancha contra el líder del gimnasio de tipo fantasma Alex. Muchas gracias Alex por participar en esta serie. Nos vamos a ver muy pronto. Y a los demás. Si os ha gustado este vídeo. Dejar el mega like cariño y un comentario. Cuídense. Y nos vemos.